Ok, hola, hola, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer otra actividad y esta actividad yo creo les va a gustar mucho. Esta actividad ustedes aquí van a poder ayudarles a sus mamás o a sus abuelitas a sortear o a clasificar ropa que tengan en casa. Yo por ejemplo aquí tengo calcetines, pero no es necesario que sean calcetines, pueden ser camisetas, pantalones, la ropa que tengan en casa la van a sortear por tamaño. Por ejemplo aquí, como pueden ver, tengo los calcetines de los más grandes a los más chicos. Como pueden observar, son calcetines de diferentes colores y de tamaños y de formas y pueden ver, ¿verdad? Aquí tenemos uno que es completamente blanco, café, otro es de bolitas, azul, otro color azul verde, color gris y otro con unos dibujos de la Mujer Maravilla, creo. Pero, como les había dicho, no solamente es calcetines, pueden utilizar los pantalones, las camisetas y también las toallas que tenemos en casa. Como pueden observar, aquí es una toalla grande, la mediana y la más chica. Entonces, Miserica y yo vamos a pedirles a sus papás que los graben a ustedes haciendo esta actividad de cómo ustedes pudieron sortear o clasificar la ropa en casa. Recuerden, no tiene que ser toallas o calcetines, yo solamente les estoy poniendo un ejemplo. Esperamos ver sus videos y que les disfruten esta actividad. Bye.